Que hay gente de Youtube, este es un nuevo video, va a ser sobre un hack de un juego igual, es uno de mis juegos favoritos, hablo de Frag Pro Shoter, un juego muy entretenido, se trata de disparar es online, puedes jugarlo con tus mejores amigos, hay varios eventos son muy buenos, así que denle like, suscríbanse 8 segundos con el intro. Es un juego de Omni, por primera vez hagamos algo de historia, su primera emisión fue el 6 de enero de 2014, y su última emisión fue el 24 de marzo de 2014, y hay dos eventos disponibles que se acabarán en 7 horas así que, descarguenlo cuando acabe el video, hace esto sin radón solo para molestar perdiendo el time, o sea tiempo pero véanlo, es tan bonito con una música bonita. Bueno solo era para ver más largo el video, pero igual va a ser de 2 minutos, y un poco más porque nos había que poner pero ya que, lo descargan, lo instalan y lo juegan hackeado mediafire, el link directo es fácil y rápido y en viento exitoso así que descárgalo ya, bueno así acaba el video, espero que les haya gustado, denle su like y suscríbanse, que para ser famoso los necesito, adiós gente ahí se ven. ¡Suscríbete al canal!